Llegamos a Irán, acompañados de Karste y Heike, y celebramos el encuentro con Nuria y Antonio en la ciudad de Desful. Sincronización Andrea Oroz A continuación visitamos la ciudad de Shiraz, que fue la capital de Persia durante la dinastía Sand entre el 1750 y 1794. Se la conoce como la ciudad de la poesía, el vino, las rosas y las luciérnagas. El Bazar Baquil es el bazar más importante de Shiraz, y su construcción en el momento de Karim Kang San duró más o menos desde el año 1137 hasta el 1156 de la Ejira. Karim Kang fue el fundador de la dinastía Sand que gobernó Irán desde 1750 a 1779. Como uno de los defensores del desarrollo de Irán, eligió a Shiraz como su capital durante el periodo de Sand, que la ciudad fue testigo de la cima de su prosperidad. En este periodo muchos edificios, como las mezquitas, depósitos de agua, ciudadelas, bazares y caravanzarías, muchas de las cuales siguen en pie y son útiles en Shiraz. Uno de los edificios más importantes es este llamado ciudadela de Karim Kang. ¡Gracias! 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 Nat�� Nasir-ol-Molq Mosque es una de las antiguas mezquitas de Shiraz. La construcción de este edificio histórico y religioso como un notable ejemplo de la arquitectura de la era Khajar de Irán, construida por Mirza Hassan Ali Khan Nasir conocido como Olmolq entre los nobles y aristócratas de Shiraz duró hasta el año 1876 y 1888 su singular trabajo en azulejos de vidrio y de color le dan un gran encanto el uso de azulejos rosados en esta mezquita significó que se le dio el nombre de mezquita rosa